hola a todos bienvenidos al canal de memorival tv bien en el vídeo de hoy os vamos a hablar de fundas originales para de blackberry para el modelo 8520 el modelo curva 8520 el modelo hd 900 javelin y para la blackberry bolt 9700 esta funda concretamente es el modelo hdw 19862-001 y este modelo es compatible para esos tres modelos de la que hemos dicho la curva 8520 la javelin 8900 y la bolt 9700 fijaros que lo que es el modelo blackberry es hdw es las tres siglas que aparecen siempre en sus fundos originales y luego aquí seguidamente el partner verde de la funda el 19 mil 862 y el último número indica el color de la funda en este caso es el color negro vale bien pues dicho esto el color negro bueno esta es la funda negra que estábamos usando y bueno pues rápidamente lo que vamos a decir es que qué diferencia de las fundas originales de blackberry a las que podemos encontrar limitaciones réplicas etcétera vale deciros que las fundas originales de blackberry bueno pues tienen el logo oficial de blackberry en la pieza metálica todas las juntas están cosidas como podéis ver tienen la serigrafía del logo en la parte inferior de la funda y luego en la parte interior tienen dos guías esta funda es la que usamos día a día está un poco más usada y a lo mejor se ve bueno no sé si se verá bien tiene dos guías en los laterales una aquí aquí y otra aquí que permite que cuando metemos y sacamos el móvil pues deslice perfectamente sin rozar vale y luego dentro en esta parte tiene lo que es el sensor magnético en movimiento que lo que hace su función es que cuando metemos la blackberry en la funda el sensor magnético detecta que está el teléfono dentro y activa lo que es el bueno la blackberry activa lo que es el modo ahorro de energía vale este sería modelo 001 que es el modelo negro vale entonces es lo que decimos el modelo el únicamente el modelo original y oficial de blackberry pues lleva el logo oficial la parte metálica juntas cosidas el logo oficial también abajo y bueno el sensor magnético hay otras fundas que hemos encontrado por ahí que bueno pues no son originales no están mal pero realmente pues no tienen sensor magnético y a lo mejor tampoco tienen las guías con lo cual a la larga pues se nota si queréis tener la funda original deciros que vale la pena comprar la original de blackberry dicho esto vamos a empezar con bueno pues el modelo negro lo hemos visto vamos a enseñarnos el modelo expreso que sería el modelo 1862002 vamos a ver si hemos acertado seguimos acertado es el 002 y bueno pues es un modelo color marrón oscuro vamos a quitar la espuma a ver si somos capaces y veáis cómo queda bueno dentro de ella lleva también la etiqueta del producto original la primera vez que la metemos en la funda nueva pues evidentemente a ser fundas de cuero les cuesta hacer un poquito metemos cinco o diez veces ya cederá bastante y ya se metrá fácilmente veis cómo queda en la funda modelo expreso marrón oscuro para 85 20 esto que tenemos aquí es espuma así quedaría vale bien vamos a ver por ejemplo otro modelo que sería el 00 el rojo creo que es el 003 efectivamente es el 003 que la perry lo llama merlot vale que es el modelo bueno pues de color rojo también con el logo las juntas cosidas con todos los fundas originales de blackberry seguro vamos a ver cómo queda en la roja metemos también es bastante bonita volvemos a recordar que el modelo 19 862 es combatible para esos tres modelos hemos dicho antes la curva 85 20 8900 cabellín vol 9700 y por último vamos a ver cómo quedaría con la funda el modelo samson que es el modelo 005 correcto el 19 862 005 modelo samson que aún no es un color beige y a nuestro juicio la más bonita vale para este tipo de m de modelo pues es la funda más bonita al menos la que más nos gusta nosotros es un color beige muy bonito francamente ese modelo samson en el 005 luego de blackberry y veis las juntas totalmente cosidas vale pues estas son las fundas originales y oficiales para la blackberry 85 20 8900 y 9700 son fundas del tipo estuche recordamos que no se caen fijan perfectamente el dispositivo y con total seguridad las tenéis protegidas en su fundas de cuero de muy buena calidad bien pues hasta aquí este vídeo y muchas gracias por su atención y y Gracias por ver el video.